La ministra María Paula Romo estuvo en Milagro, en la provincia del Guayas, desde donde se refirió a las declaraciones de Jorge Chérez, representante de las dos empresas con las que el ISPOL realizó millonarias inversiones, desmintiendo que el gobierno haya entorpecido estas inversiones. Luisa María Heredia informa. La ministra de gobierno María Paula Romo insistió en la necesidad de que haya total claridad en el manejo del portafolio, en inversiones privadas y en bonos del Instituto de Seguridad Social de la Policía, por lo que hay seis instituciones intervenidas, Casa de Valores, Calificadoras de Riesgo y el propio Decevale. En cuanto a las declaraciones de Jorge Osvaldo Chérez, el representante de las dos entidades con las que el ISPOL realizó millonarias inversiones, la ministra una vez más desmintió que el gobierno haya entorpecido las inversiones o haya dado autorizaciones para hacer estas transacciones. Como ustedes conocen, el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para no caer en default. Si es que estas afirmaciones fueran ciertas, en ningún momento el gobierno ha dejado de pagar sus obligaciones, por lo tanto no hay ninguna explicación para que los tenedores de papeles del gobierno hayan dejado de pagar la suya. Respecto a las intenciones que en audiencia Diabias Corpus diera a conocer la defensa del procesado Jacobo Bucarán, de demandar en instancias internacionales a una de las fiscales que pidió su traslado a la cárcel de La Tacunga y no a la penitenciaría del litoral, y a la amenaza de muerte que días atrás recibió el juez que aceptó y dio paso a este pedido, la ministra Romo dijo que es prioridad brindar seguridad a los funcionarios judiciales. La fiscalía, el consejo de la judicatura, la policía, no solamente expresamos nuestra solidaridad, sino también que haremos lo que sea necesario en el marco de nuestras competencias para garantizar que los jueces actúen sin temores, sin ninguna presión de ningún tipo y en ningún sentido. Estas declaraciones la ministra Romo las dio en el Cantón Milagro, donde participó de un acto en el que se puso la primera piedra para la construcción de una unidad de vigilancia comunitaria y de flagrancia.